Arturo Otegi nos cuenta la historia de Gabriel, un feliz profesor universitario que va a haber cumplido su sueño de ser director del Departamento de Sociología. A raíz del hallazgo casual de una lista con varios nombres, una serie de circunstancias extrañas e inesperadas pondrá a prueba sus más arraigadas convicciones. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com